La obra a la que me voy a referir forma parte de tres obras, en realidad es la primera de tres obras. Son tres intervenciones en la comuna de Piemonte, lugar en el que trabajamos como estudio. Este estudio es el estudio de arquitectos en tránsito, está conformado por mí, Mariano Baima y por Marcela Giacometti. Trabajamos desde hace 15 años para la comuna y en realidad son obras que tienen que ver con una cuestión propositiva, es decir, el estudio propone situaciones y, digamos, soluciones para determinadas problemáticas o determinadas cuestiones que vemos como estudio desde afuera y en realidad no tienen que ver básicamente con propuestas o pedidos de manera directa que tienen que ver con la comuna. Esta obra es una obra que fue publicada en la revista Plot, en el número 10 de dicha revista y algunas de las imágenes que vamos a ver a continuación están realizadas por el fotógrafo de esa revista, Javier Agustín Rojas. La obra a la cual me voy a hacer referencia es una obra que forma parte de una serie de obras que el estudio de arquitectos en tránsito, al cual pertenezco, proyectó para la comuna de Piemonte. La comuna de Piemonte es una comuna de la provincia de Santa Fe, es una localidad relativamente chica y el estudio de arquitectos en tránsito trabaja para esa comuna desde hace 15 años en el planteo propositivo de situaciones urbanas y soluciones urbanas que mejoren de alguna manera la calidad de vida de los habitantes. Se trata de una pequeña plaza que conmemora los 20 años de hermanamiento de la localidad de Piemonte con la localidad de Frosasco en Italia y que en realidad ocupa un solar que históricamente perteneció a una estación de bombeo para el regado de calles periféricas y que estaba en absoluto estado de abandono. A partir de la propuesta nuestra, este terreno se transforma en un punto intermedio entre un barrio un poco más degradado de alguna manera urbanamente en la localidad y todos los servicios que están hacia el otro lado de esa plaza. Es decir, la gente que vive en ese sector de la comunidad se ve obligada a desplazarse todos los días hacia el sector céntrico del pueblo en función de, digamos, de alguna manera de realizar trámites, de ir a la escuela, de acceder a los bancos, en fin, de acceder a las situaciones de servicio del pueblo. Entonces, de alguna manera nos parecía que este espacio podía ser utilizado como un punto de descanso y como una plaza pública y como una manera de brindar a la comunidad un espacio urbano de una calidad distinta a la que por ahí se estaba acostumbrado.